¡Suscríbete al canal! El otro igual también. Noche tranquila. Vale. Ahora solo queda ver que el resto estén bien. Lía con mucha hambre y está triste. Pues que deje de estar triste, Lía. Algo enfermo, herido, leve. Madre mía, pero este hombre, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando de todo al Rugal este? A ver qué nos cuenta Rugal. Tengo que conseguir comida a toda costa. Debo pensar la forma de hacerlo. Tú debes de pensar la forma de recuperarte, que vas de mal en peor. Moriremos sin comida. Hay que buscar con más ahí en costa. Tras Lía a la optimista. Este no dice nada. Simplemente le sigue enfermo y está cansado. Toma un poco más de pastillitas. Y Chincheta dice que mis amigos tienen mucha hambre. Mi prioridad es conseguir comida. Claramente algo que diría Chincheta. Rugal seguro que especulaba con los seguros. Tiene toda la cara. Y ahora se lo están pagando la vida. Vale, gente. ¿Hacemos una radio o no merece la pena gastarse materiales en una radio? Es mejor hacerse armas y cosas, ¿no? Nos vamos a resfriar con este maldito frío. Ah, no podemos hacer la pala. No tenemos madera. Habrá que hacer combustible con la madera que tenemos. O con los libros. ¿A qué más libros? Uy, y Elvis tiene mucha hambre. Que se va a morir de hambre. A ver, comida. Claro, claro. A ver, comida. No puede que sí que sea una buena idea hacer la radio. Y la musiquita les viene bien. Para la cabeza. Para no volverse locos. Vale, tienes mucha hambre y estás triste. Vete a dormir. ¿Y tú que estás enfermo? Hay alguien en la puerta. Tengo cosas para cambiar. Bueno, se tiene que levantar el enfermo. Ya lo siento por él. Pero se tiene que levantar el que peor está. Ahora mismo de todos. Porque es el que sabe negociar. Veamos, tenemos un montón de tabaco que lo vamos a vender ahora, ¿vale? El tabaco es lo que nos va a salvar la vida. No llevo armas, solo quiero comerciar. Pues vamos a hacerle caso al señor que no lleva armas y solo quiere comerciar. Mira lo que he traído. A verlo. Ah, ha traído vendas. Está bien, ha traído vendas. Vale, esto es lo que vamos a comerciar nosotros. Esto, el cigarro y las hierbas. ¿Vale? Esto es lo que podemos comerciar nosotros. A cambio que nos dé uno de vendas. No, dos no, uno. Tampoco hay que fliparse. Ah, tendrás que darme muchísimo a cambio. ¿Cómo? Que las vendas no me las da a cambio de esto. Pues dame agua. Porque no consigo hacer yo agua. No sé cómo se hace. Entonces dame agua. Le puedo dar un casquillo de bala. Le doy dos. Si yo estas cosas las necesito. Es que es tarde de broma, pero... Si es algo muy común para que me... De verdad, no. Agua no. Veremos cómo nos apañamos. Pero agua no. Ostras, pero... ¿Qué me estás contando? ¿Me va a vender esto que se supone que es común por una miseria? No, 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 no. ¿Esto qué? Le puedo dar uno de armas. Ah, pero dice que... Tampoco está mal, eh. O sea, que no es en plan... Las armas no son muy importantes. Yo necesito la medicina. Sí, por eso no la voy a vender. Que... Yo es que quería las vendas para Rugal, pero... No puede ser. Vale, las vendas es imposible. No tengo con qué comerciar. No tengo armas de fuego. Creo que voy a vender esto. Y esto. Unos pocos. Dos. Vale. Necesito madera. Con eso no vale algo más. Tienes que estar de broma. No, tienes que estar de broma tú. ¿Cómo no te va a valer con esto? Venga ya. Venga ya, payaso. Venga. Sí. Hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. No ha sido un buen día. Bueno. Pues los que te quedan, maja. Esto. Me sigue faltando. Uno de madera. Vale. Uno de madera. No es que necesitamos más. Uno de madera. Comercia con él. Uno de madera. Consígueme uno de madera. Y ya está. Si vendes esto por uno de madera... Muy generoso por tu parte. Vale, 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 vale. Que compramos más por las verduras. Y que nos dé el agua. Con eso no vale. El agua parece que no. Pero... Y más madera. Vale. Con esto... Sacamos esto de madera por uno de verdura. Bueno. Igual es un cambio de mierda, pero... Venga. Sí. Hay que poder fabricar esto, ¿vale? Con esto creo que podremos hacer el agua. Tú vas a dormir. Estás malo. Cada vez hay menos café disponible. Cuidado. Cuidado que con el café nos hacemos ricos, ¿eh? Vale. Los criminales se refugian en su casa. Y el café se vende muy caro, acaban de decir. Pues... Se ha congelado. Para conseguir agua tendré que derretir la nieve del montón que hay fuera. Pero ¿y cómo la derrito? ¿Cómo se derrite la nieve? Si aquí no me deja derretir la nieve. ¿Dónde derrito ya la nieve? No me deja, ¿no? Ostras, claro, el agua aquí. Tengo que hacer filtros. Corra, filtros. Podemos tener agua y comida. Tenemos un montón de comida, pero lo que no tenemos son filtros. Haz filtros. Vale, solo puedo hacer dos. Ah, mierda. Toma, haz un muñeco de nieve. Vale, no se quejan tanto. El refugio ya no les parece tan malo, ¿eh? Ahora ya están contentos con el refugio. Que todo lo malo que me habían dicho que... Ahora ya no tanto, ¿eh? Ahora ya no... Ahora ya se vive bien. Chincheta, haz ocho de agua. Y con eso ya comemos. ¡Que hagas agua! Hay que encontrar comida. Hay comida. Lo que pasa es que no nos la vamos a comer cruda. Bueno, igual se te apetece. Pero no te va a alimentar mucho. Haz el muñeco de... Exactamente. No pierdas la esperanza. Haz un muñeco de nieve. Hazlo bonito. Y pa'lante. Verás como se sobrevive. Que sí que ha sido un buen día. Mira tu muñeco de nieve. ¡Qué bonito que es! ¿Ahora dice algo aquí del muñeco de nieve? No. No tienes en cuenta los pequeños detalles de la vida. De verdad. Esta señora vive amargada. Hay que hacer comida. Vale, nos falta fuego. Hay que hacer... Fuego. Con mucha hambre y triste. Así es como está Lía. Hala, haz de comer. Es de noche. No han comido. Tienda de juguetes en ruina. Ahora es un testigo silencioso de la felicidad que la guerra se ha llevado. Pero hay un montón de comida. Un montón de materiales. Un montón de medicamentos. Grandes cantidades de armas. Grandes cantidades de piezas. Creo que es un buen sitio. Rugal. Pues es que... No sé. Que vigile. Aunque está herido, eh. Este tendría que seguir durmiendo en la cama. Y Lía que está triste. Que vigile. Pero es tan triste vigilar. Que vigile Elvis. Y que Lía que duerma también en la cama. Y Chincheta pues a rebuscar. Y vamos a la tienda de juguetes. De una, creo. ¿No? Están ruinas. Es que podemos encontrarnos aquí mucha mierda. Pero... ¿Y si no? ¿Y si no? Cervecería bombardeada. Uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Solía ser una cervecería de éxito que empezó a ganar fama internacional justo antes de la guerra. Cierta cantidad de comida, grandes cantidades de materiales, cierta cantidad de medicamentos, un montón de armas, grandes cantidades de piezas y peligro. Vale. Peligro ya definitivamente no vamos. Le metieron mucho que son nuestros personajes. Son personajes creados por la gente del chat. ¿Vale? Puedes meter en una carpeta que tiene el juego que se llama Portraits. Puedes meter las imágenes que tú quieras. Entonces les he dicho que qué personajes querían. Y que me pasas en las imágenes. Y aquí está. En la panadería igual hay café, eh. Un montón de comida, grandes cantidades de materiales, un montón de medicamentos. Se aconseja prudencia. Y la farmacia, ojo, cuidado, eh. Voy a la tienda de juguetes por la comida, el material, medicamentos. Vamos ahí. Y nos llevamos esto por si acaso. Aquí vamos a lo seguro. No ha dicho que hubiese peligro ni nada. Lo que igual... Este lugar es tan triste. Ya está la depresiva. Le chincheta, qué ágil que está. Bien. Vale. Uy, ¿por qué me pone ahí para que me esconda? Hay peligro. Fue con cuidado que igual hay peligro. Pero mira. No parece que haya nadie. Pero hay muchos sitios para esconderse. No me gusta esto. Tengo que encontrar algo bueno para mi sobrino. Vale, hay gente. Hay gente. Cuidado, eh. Cuidado. Hay un señor ahí. Yo no sabía que iba a haber un señor. Si no, no vengo. Yo no vengo. Si hay señores. Tengo que pasar 100% por ahí. No puedo cruzar por aquí. Lo han atrancado por el otro lado. Uf. 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 Cuidado, eh. Espero que no sea un señor malo. Vale. No me ha visto. Eh, no vas a hacerme daño, ¿verdad? Solo estoy buscando una cosa. No, yo no voy a hacerte daño. Y tú a mí tampoco, ¿no? Vale. No quiero problemas. Yo tampoco. No me sigas. Este vídeo constante me gustaría que pudiese tener una infancia normal. Vale. Pero no me toque la moral, ¿vale? Yo estoy también aquí buscando cosas para mi gente. Esto, por ejemplo. Esto. ¡Uh! Esto es súper valioso todo. Vale. Y la guitarra no sé para qué sirve, pero... Me la llevo también, por si acaso, ¿no? Esto y... Y los casquillos de... Mierda, ¿qué hago? Algo tengo que tirar. No sé qué está buscando el tipo este. Pero aquí no está. Oye, ¿me va a seguir? Más vale que no, ¿eh? Lo mato, ¿eh? Tengo una palanca. Y no sé usarla, pero... Él no tiene por qué saberlo. Aquí hay un osito. No sé... No estaba buscando esto. Esto la hay. Vale. Hay verduras, pero... No puedo llevarme verduras ahora mismo. ¿Qué más cosas hay por aquí? Esto lo puedo desatrancar. ¿Yo qué había dicho que venía a buscar aquí? Porque creo que no es nada de lo que he cogido. No pasa nada, ¿no? Nada. Mata al señor. Pero ¿para qué lo voy a matar? Se ha dicho que no llevaba nada. Encima tengo algunos que están deprimidos. Como me ponga a matar gente, ya se quitan la vida. Mira, yo, llegados a este punto, acepto el matar al señor si me lo dice la gente que tiene los personajes hechos. Porque entiendo que entonces estarán bien con las consecuencias de sus actos. Llega el momento de dejar aquí esto. Puedo pillar un montón de esto. Así. Medicinas. Es que hay una lata. Es que más me quito que no necesite ahora para nada. La guitarra. La lata. La de las armas es la otra. Esta es la que tiene buen ojo para los detalles. No sé qué significa eso. Vale. He llegado al cupo de cosas que puedo pillar de eso. Aquí hay muchas cosas para saquear. Esto es buen sitio para saquear, pero no estoy encontrando lo que yo quería en un inicio. Es que es un juego complicado, ¿vale? No es fácil comer ni nada de eso. Vale, en este montón de cosas que hay. Otra lata. Cuidado que vamos a salir de aquí con mogollón de comida, ¿eh? ¿Y el notas este que estaba buscando regalos para su sobrino? ¿Dónde está? Se ha ido. Pues bien, ¿eh? Porque era un poco raro. Me caía bastante mal. Se ha ido. ¿No ha encontrado lo que quería? ¿O sí que lo ha encontrado? No sé. Que aproveche el tiempo mientras tanto. Chinchete que esté aquí. Que va más rápida. ¿Ella o el tiempo? Es que por aquí, ¿veis que hay más cosas que hay otra planta? Ahí estará lo bueno. Lo jugoso. ¿Y eso qué? Nos hemos dejado muchas cosas buenas y jugosas por arriba. Nada, no te da tiempo. Ve a la salida. No queremos que te mueras. Chincheta. Chincheta ha vuelto. Y tenemos latitas para comer. Hay comida, gente. No vais a pasar hambre. Vamos a estar muy bien. He encontrado buen material. Vaya noche. Y ha sido una noche tranquila. Todos estamos bien, ¿verdad? ¿Eh? Pues estás muy cansada a dormir. ¿Y tú qué te pasa? Estás triste. Y con hambre. Con mucha hambre y triste. Con hambre y cansado. Están en plan otra vez dramáticos perdidos hoy. Hoy es día de ser dramático perdido. Cada día es peor. Lía, hija. Un poco de optimismo. No se puede ser así en la vida. Vamos. A recopilar noticias. La del café, que es importante. Bueno. Estamos bien. Estamos bien. Hay que conseguir café porque se vende caro. No gasto de la runa en la cama. Si no, se hirió al principio y ahora está haciéndose la víctima para no tener que hacer ni el huevo. Nos vamos a respirar con este maldito frío. Estáis todos a un grado en la casa. Tampoco te pases. Que no es mala temperatura. Un grado. Cuidado. Está diciendo lo de un grado como si fuese poco. Un grado es, ¿eh? Un grado es más que menos un grado. Oye, de verdad. Eres muy pesimista. Siéntate en esta silla y no molesties. Anda. Es que es un poco Elvis. Tres grados. Cuidado. Cuidado tres grados, ¿eh? Como se resfríen con tres grados y es que son flojos. A ver. Si con tres grados te resfrías, no esperes aguantar la guerra. De verdad, de cada cosa hacen un mundo esta gente. No ha sido un buen día, ¿veis? Es que le está contagiando el pesimismo a todos. La amargada esta. Yo lo siento, ¿eh? Pero yo lo siento por tan concido porque es súper grande. Pero es una amargada. Es una amargada esta chavala. Pues no tenemos gran cosa que hacer. La verdad, esperar a que cambie el día. Que son un poco flojitos. De Rugal no digo, ¿vale? Pero sí que... Chico. Ánimos, energía, vitalidad. No sé. Que sí. Que te han abierto las tripas. Que sí. Que... Lo está pasando mal. Pero yo que sé. Alegría. Una sonrisita en la cara. Y para adelante. Es que amargarse. No sirve de nada. Vas a dejar de estar en mitad de una guerra. Por estar amargado. No. Pues por lo menos sonríe. El mal rato que lo vayas a pasar, pasarlo sonriendo. A ver si así... Encuentras la esperanza para vivir. Cada día es peor. Es que... Gente, así no. Es que voy a separar al final a los depresivos de los no depresivos. Mira, tú aquí. Y tú también aquí. A deprimir a otros. Elvis está perfecto. Ni hambre, ni cansación. Elvis está perfecto. Un 10 de 10. Ole Elvis. Y Chincheta pues tiene hambre y está cansada. Pero por el que Chincheta lleva varios días que se está haciendo cargo de todo ella. Estoy sangrando pero poco. Le ha bajado la regla. Ah no, que es un lugar. Vale, no. Perdón. Los depresivos a dormir. Estoy helada hasta los huesos. Tenemos que conseguir calefacción rápido. Chincheta, hija. Baja aquí y verás cómo puedes. Ya he dormido bastante. Pues deja de tocar los narices. O te encierro aquí en esta habitación. Qué pesada que es. De verdad. Bueno, hay muchas cosas que hacer aquí. Voy a volver a la tienda de juguetes. Creo. Bueno, el hotel. Se aconseja por... Nada. El burdel. Peligro. 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 Uf. Es que claro. A lo de los juguetes habría que volver cuando tuviésemos una sierra. De momento no tenemos sierra. Así que habría que ir a otras zonas. Vale, el hospital sigue funcionando. Un alma... No, esto era peligro. Esto también peligro. Algo que no sea peligro. Y este... Decente. Es que claro. La escuela me piden que lleve pala. Pala no tengo. Estación de ferrocarril. Cuando estalló la guerra la gente intentaba huir de la ciudad. Inundó la estación. Poco después fue bombardeada. Pues a la estación. Tú a dormir porque sigues herido. Pues a rebuscar chinchete otra vez. Tú vigilas y tú duermes. Vale. Así. Y vamos a la estación. Y llévate esto por si acaso. Y a rebuscar. El último tren partió hace mucho. El que se suponía que lo seguiría se fue bombardeado. Ah, vale. Iba a haber más trenes pero hubo bombardeo y adiós trenes. Chincheta nos está acarreando un poquito. Eh, otra lata. Dale, Chincheta. Qué suerte tienes. Es que hay que llevarse a Chincheta a rebuscar porque tiene mucha suerte. Está bendecida. Hay que llevarse a esta mujer a rebuscar. Porque tiene mucha suerte. Está encontrando todo lo bueno. Comida no nos falta, eh. De comida vamos bien. No vamos a pasar hambre. Ya el tema es conseguir materiales para lo que no tenemos que hacer es pasar frío. El karma por su otra vida en Kenshi, seguramente. Eh, core. No. Estaba metiendo toda la patita. Estaba haciendo así el bocadillo. En plan, a verlo, a verlo. Porque, claro. A ver, impone, eh. El bocadillo impone. Quiero decir, tú lo ves y dices, oh. Sí, sí. Y la gata, claro, lo ve y dice, a mí. Y no. Las gatas no comen bocadillos. La gata come piensito. La gata come piensito. Mucha cara tiene la gata cuando se trata de comida. ¿No? ¿Ya? Vale. Esta estación es muy grande. Puede que haya muchas, muchas cosas. Es lo de fijarse en los detalles. Pero no creo que por eso saque más cosas, ¿no? Porque el buen ojo para los detalles hará que vea mejor. Igual el peligro. Pero no creo que sea... Ala, más rejas por aquí. Normalmente cuando hay cosas así, luego al otro lado lo que haya tiene más valor. Entiendo, ¿no? Y no para qué te gastas herramientas para nada. Pues no es plan. Vale, miramos primero aquí, luego abajo. Y cuando no, pues ya nos vamos a los escombros. Pero no hay gente, ¿no? Vale, que me asustan. Han puesto velitas aquí. ¡Eh! Cuidado. Creo que serán ratas, ¿eh? Es muy raro que haya algo que no sean ratas. Pero podrían no ser ratas. De hecho, no son ratas, son gente. Uf. A ver. Aquí solo abro esta puerta si Kyo me dice que abra la puerta, ¿eh? Si no, no la abro. Si Kyo me da permiso para que Chincheta abra esa puerta, yo la abro. Si no, sigo rebuscando por aquí. Vendas. Buah, 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 buah. Espera, aquí hay cosas importantes. Vendas. Uf. Cuidado. Esto es muy importante lo que hay en este lado de aquí del vagón. También hay un diamante. Movidas. Que nos pueden sacar de la pobreza como venga el señor para comerciar. Es que creo que no me voy de aquí sin el diamante. Creo que me lo llevo. De una, ¿eh? El diamante se viene conmigo. Me lo tengo que llevar porque, y si viniese el señor a comerciar al día siguiente, que con dos diamantes que tengo. Buah. Madre mía, aquí hay medicinas también. Está muy bien. Aquí no hay gente, hay solo escombros. Pero este sitio es enorme, ¿eh? Aquí tengo que volver. Si mal no recuerdo había café en la casa bombardeada. Ya, pero han pasado varios días. Por eso digo que creo que ya no hay nada que recoger ahí. Lo mejor sería voy a ir, por eso vamos a entrar. Vale. Hola. Eh, lárgate. Vale, me han dicho que me largue. No, me ha dicho que me largue. Me voy. Mandé las distancias, ¿vale? Sí, sí, sí. 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 Sí, pero que no me acuerdo por dónde he venido. Por aquí. He venido por aquí. Eh, adiós. Tengo que robarles. Mierda. Mierda, ¿qué? Uy, 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 uy. ¿A dónde vas? No. Corre. Huye. Huye que te sigue. Huye. No. Mátalo. 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 Mátalo antes de que te mate. Eso. Muy bien. Muy bien matado. Tengo que marcharme rápido de aquí, es verdad. Corre a la salida. Mierda, no llega la salida. No llega la salida. No, vamos a perder. Vamos a perder a Chinchita que no llega la salida. Corre a la salida. Corre a la salida. Corre. Tienes que irte. Claro que tienes que irte, Chinchita. Y encima está gravemente herida. Ay, madre mía. Corre, Chinchita. Que no llega, que no llega, que no llega, que no sale. Chinchita le ha sorprendido al amanecer. Será más difícil regresar. No, 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 no. Gracias por ver el video.